Murmullo y Canción que tiene barra aquí con los señores concejales de Gloria Blanca y hay premio para la mejor barra hoy, ojo está integrado por Laura Cristina Castrillón Betancur y Marta Isabel Castrillón Betancur acompañadas por el maestro David Genque en el tiple y el maestro Pacho Benítez en el piano Interpretan como si fueras la luna, bambuco de Luis Enrique Aragón Farcas y tanto, tanto, un vals de un compositor que nos gusta mucho que se llama John Hyder Torben de la Pau quedamos en compañía entonces de Murmullo y Canción de Perea Sí, pero no, solo, 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 sí Se descapo un poema entre las nombres por andar dibujando tu sonrisa en la mañana y lo vi volar despacio en un cielo muy de calor como si fuera una estrella y lo viven en la mañana y lo viven en el camino y lo viven en el mundo cuando busco tu camino sin morrer pasar las estrellas en busca de mi poder y pregunto a las estrellas que le consa en el mar Y vengo a la luna colorada Dile que en las noches lo ha visto pasar Con una palabra enamorada Y cuando aquí le encuentre a mi poema Y en el saber cuento para borrar mi peruna Porque en mi todo lo enciendes, porque en mi todo lo alumnas Como si fuera la luna Y vengo a las estrellas que me rozan en el mar Y en la luna colorada Dile que en las noches lo ha visto pasar Con una palabra enamorada Y cuando aquí le encuentre a mi poema Y en el saber cuento para borrar mi peruna Porque en mi todo lo enciendes, porque en mi todo lo alumnas Como si fueras la luna 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!